Es una situación recurrente que es las plantas clandestinas que están en Rautsson y en Trelew. Son plantas que compran pescado robado, lo procesan, lo congelan y luego lo venden al norte. Es pescado robado que sale de los barcos, que sale del robo hormiga, es decir, de todo lo que sale del puerto por izquierda, estas plantas clandestinas lo van comprando de justitos y terminan generando un volumen importante. Es un daño muy grande para las plantas que trabajan con todo en regla, porque es una competencia del real, son plantas que no cumplen ninguna normativa ambiental, con lo cual, claro, no tienen ningún gasto, y con un producto muy barato, gastan en esta competencia del real. Pero además de eso, generan un riesgo a la salud pública, no hay ningún tipo de control entre la motografía ni la desmenaza, trabajan en condiciones que son desmenorables. Los decomisos que se realizan, normalmente se retiran de esas plantas clandestinas, se les hacen los controles para ver si están en condiciones de poder ser comercializados, o si hay que ser descartados, si están en condiciones de poder ser comercializados, se hacen a subastras, y eso entra a las arcas provinciales. En este caso en particular, decidimos que se los lleve la municipalidad del realero, porque como estamos trabajando en conjunto, muy bien y muy coordinados con el municipio del realero, y estamos hablando de más o menos algo así como 20 millones de pesos, hacen su clasificación, hacen colita, pelado de helado, se congela, se vende a Mar de Plata o a Buenos Aires, y respecto a las sanciones, se le aplican a los propietarios, por supuesto, la cautura, y las multas que aplica el juzgado de falta. Este es uno de los problemas que tenemos, ¿por qué nos es difícil a veces combatir esto? Porque son plantas que no tienen ningún cartel ni nada, por supuesto que no hay ninguna limitación, y si tienen cercos, que se hacen alambrados o padeadores, que impiden que se pueda ingresar.